Ya vamos a... estamos comunicados, como dice nuestro separador, con Facundo Nehamkis. Es un placer, Facundo, recibirte aquí en Voto 2023. Él es analista político y director de la consultora Opina Argentina. Facundo, bienvenido. Sergio Rosso te saluda. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Facundo? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno, siempre nos gusta hablar con encuestadores, con analistas. Gracias. Nada, ¿qué datos arrojan los sondeos que realizaron ustedes en el último estudio, en líneas generales? Y después lo vamos desmenuzando. Mirá, en líneas generales nosotros observamos que, a ver, la palabra que podría titular el informe sería incertidumbre, ¿no? Bien. Incertidumbre en el sentido que, a diferencia de otras elecciones presidenciales que vivimos en el pasado, sobre todo a partir de cierta estabilidad que fue adquiriendo el sistema político después de la crisis 2001-2003, uno podía, digamos, definir con claridad, ya a esta altura, quiénes iban a ser o quién iba a ser el candidato presidencial a candidatar a la presidencial con más chances, ¿no? Bien. Eso pasó en el 2007, pasó en el 2011, pasó en el 2015, pasó en el 2019, no está pasando en el 2003, hay un escenario de mayor fragmentación, de tercios, aunque no sean iguales, todas las tres fuerzas políticas principales se encuentran en un rango con margen de error incluido de entre 21 y 33 puntos. Entonces, eso hace que sea muy difícil hacer un pronóstico de quién va a ganar. Bien. Hablo acá o por el conjunto de los encuestadores, aún cuando le podemos haber pifiado en mayor o menor medida cuál iba a ser la diferencia que iba a haber entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, todos sabíamos que la elección le iba a ganar a Alberto Fernández. Bien. Nadie dudaba de ese resultado, después faltaba, por supuesto, la elección general, el balotaje eventualmente, pero todos sabíamos que en esa elección iba a salir primero Alberto Fernández y segundo Mauricio Macri. Hoy nadie podría asegurarte ese resultado, ¿no? Facundo, perdón, perdón que te interrumpa, seguílo, redondea. No, 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 entonces, por eso te decía, confirmando eso, que lo que domina es la incertidumbre en el escenario de tercios y además sin candidaturas definidas en dos de los tres principales espacios, ¿no? Porque el único candidato definido es Javier Mila y el resto o tiene una primaria que todavía no termina de adquirir una forma clara junto por el cambio o directamente no sé si a quién van a ser los candidatos como en el frente de todos. Bien. Facundo, y dentro de esa paridad que nos estás contando, digamos, ese escenario de tercios que vos estás contando, ¿daría la sensación o me confirmás que el mayor crecimiento allí es el de Javier Milei? Bueno, lo que pasa es que el crecimiento es de cero. Entonces, Milei es el que más crece por lejos porque no tenía existencia en la última elección presidencial, no existía. Pensá que el 91% de los votos se los llevaron entre el frente de todos y junto por el cambio. Bien. Y en esta elección estamos hablando de que ninguno supera los 30, 31 puntos, 32 puntos. Entonces, ahí ves, digamos, todo lo que Milei va para arriba es crecimiento puro. Bien. En ese marco uno podría decir, sí, él está en una tendencia creciente y los otros dos espacios en una tendencia creciente. Vamos a ver cuál es el punto de equilibrio, si es que lo hay. Bien. Es decir, si en algún momento, por alguna razón, el crecimiento de Milei se estanca, alcanza un pico máximo, puede ser por la campaña electoral, puede ser porque aparezcan los candidatos de las otras fuerzas políticas con más nitidez. Bueno, diversas razones. O si continúa creciendo y se convierte en una amenaza real a la continuidad del sistema de dos coaliciones que dominó la política argentina en los últimos tiempos, ¿no? Bien. Pero bueno, eso todavía falta mucho para que eso tome forma y un cuerpo ya definido. Estamos hablando con Facundo Nehamskis, él es analista político y director de la consultora Opina Argentina. Nos contabas también que, bueno, dos de los frentes, es tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, no tienen candidatos definidos. Voy hacia allí. Digo, ¿qué imagen arroja sobre los candidatos el estudio de Opina Argentina? Digo, ¿qué nos podés contar entre Larreta y Bullrich y qué pasa con los posibles candidatos del Frente de Todos? Bueno, arranquemos por la fuerza principal de oposición, arranqué dos puntos por el cambio. Pero vos ahí tenés, cuando yo digo que hay una interna no definida, primero porque todavía no está claro si Larreta y Bullrich van a ser los únicos candidatos, si va a haber algún otro por parte del radicalismo, si tanto Gerardo Morales, que es el que se recorta dentro del radicalismo, o magnitidez, o Facundo Márez, finalmente van a mantener sus candidaturas o no. Entonces eso tiene que tomar mayor claridad. Y después hay que ver cómo administran esa interna entre Horacio Rodríguez de la Red y Patricia Bullrich, ¿no? Porque si lo siguen haciendo como hasta ahora, en términos del nivel de conflictividad, de tensión y de disputa, bueno, la verdad que es difícil que después de una interna de esas características se pueda salir a competir con los otros espacios políticos en condiciones óptimas, ¿no? Seguramente el ganador, aunque sea ganador hacia adentro, va a salir dañado hacia afuera. Entonces parece que ese es un riesgo que está corriendo junto por el cambio, que es muy difícil. En ese escenario nosotros lo vemos a Horacio Rodríguez de la Red está liderando por 5 o 6 puntos hoy la primaria por sobre Patricia Bullrich, pero con estas reservas del caso, ¿no? En el sentido de que es una fuerza que hoy genera sobre sus votantes dudas sobre si va a poder administrar los votos de los dos candidatos una vez que la primaria finalice. Bien, claro. Y eso es algo que ellos tienen que trabajar para resolverlo, porque si no van a un escenario muy complejo en la elección general. Ahí tenés el riesgo de que algunos votos, en el caso que sea la red tal candidato, vayan para Milay, ¿verdad? No, o en el caso que sea Patricia Bullrich también. También, bien, bien. Sí, sí. Lo que dificulta es, digamos, el enojo, porque no es solo de los candidatos de Patricia Bullrich con Larreta, es el enojo también de los votantes de Larreta con Patricia Bullrich. Claro, claro. No es para un solo lado, por lo menos lo que vemos nosotros. De todas maneras hay que ver qué dimensión termina adquiriendo eso, ¿no? Todavía no se sabe, difícil de medirlo. Pero no es bueno para ninguna fuerza política que las primarias sean una pérdida de votos. Deberían ser por el contrario, un movimiento dinámico que suma, no que resta. Clarísimo. ¿Y qué pasa con los candidatos del Frente de Todos? Bueno, el problema es que no tiene candidatos, ¿no? Todavía es definido. Totalmente. Entonces tenés una candidatura que era una fija, que era la candidatura de Sergio Massa, que es la candidatura de Sergio Massa, pero en una situación muy compleja, a la que le toca administrar la cuestión más dura que tiene la Argentina por resolver por delante, y en la que más demandas hay de la población, que es el tema inflacionario, ¿no? Bien. Entonces, eso es un desafío, ser ministro de Economía, al mismo tiempo ser candidato a presidencial, y tener más de 7, 8 puntos de inflación mensuales, bueno, es un desafío muy complejo. Pero yo creo que el dilema que tiene el Frente de Todos por delante, y creo que es un dilema que va a terminar resolviendo en un punto, como sucedió en las últimas 13 de la presidencia de Cristina Kirchner, es si va con un candidato nuevamente que intenta dialogar con otros sectores y tratar de obtener votos de sectores que son ajenos al núcleo duro del kirchnerismo, o si en realidad la apuesta esta vez es, dado los riesgos de que se perfore los pisos históricos del peronismo, buscar un candidato con una genética más kirchnerista que permita mantener el conjunto, el núcleo duro, y no perder votos por otro lado, ¿no? Entonces, me parece que ahí ese dilema debe estar en la cabeza de la estratega de esa fuerza política, y es algo que tiene que resolver, ¿no? Clarísimo. Estamos hablando con Facundo Nehamsky, estoy diciendo bien tu apellido, ¿verdad? Nehamsky, sí. Nehamsky, es analista político, director de la consultora Opina Argentina. Hay una pregunta que vi en el estudio que ustedes realizaron, que me parece muy, muy, muy interesante. ¿Qué tipo de liderazgo presidencial necesita el país para mejorar? ¿Qué datos arroja esa pregunta? Bueno, ahí, esa pregunta va cruzada con otra, ¿no? Que es, por un lado, la gente quiere liderazgos decididos, ¿no? Bien. Que está en busca de liderazgos fuertes, ¿no? Que tomen decisiones rápidas, que tomen decisiones fuertes, que tomen decisiones contundentes. Y por el otro lado, mayoritariamente, ¿no? Y por el otro lado también les exige a los partidos políticos que dejen de lado sus disputas, sus peleas, y generen entre ellos consensos y acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay... No es una contradicción en sí misma, pero en todo caso puede estar buscando... No hay que confundirse con que la búsqueda de un liderazgo fuerte significa un liderazgo autoritario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien. Puede ser un liderazgo fuerte, un liderazgo que, digamos, sienta a todos los actores a la mesa y los hace acordar, ¿no? Los lleva, los conduce a un acuerdo. Bien. También, digamos, puede ser que un liderazgo acuerdista termine siendo un liderazgo débil. Lo que no quieren son líderes débiles, ¿no? Me parece que es un poco lo que deja como, a ver, como memoria la experiencia del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Bien, claro. De la relación que haga cada uno en su gestión, existe la idea de que hay muchas cosas que no ha podido hacer producto de la debilidad política, ¿no? Que tiene de origen. Y creo que eso la sociedad lo tiene registrado y no quiere que repetir esa experiencia. por decirlo de alguna manera. Facundo, sí, a ver, esto es una pregunta al analista fuera del informe del que estamos hablando. Digo, es lo que de alguna manera le reprocha Patricia Bullrich a la red, al jefe de gobierno, que lo trata de tibio. ¿Daría la sensación que el votante hoy está más de acuerdo o más en sintonía con los extremos, digo, independientemente del partido que sea? No necesariamente. Bien. No necesariamente. Sí daría la sensación que está, digamos, hay una expectativa de que el gobierno que asuma eventualmente el 10 de diciembre sea un gobierno decidido a encarar una agenda de resolución de un problema que la Argentina no puede resolver ya hace más de una década que es el problema inflacionario, ¿no? Sí. Entonces, me parece que la Argentina o la sociedad argentina está esperando eso, ¿no? Me parece que se ha instalado una idea de que ninguno de los gobiernos, ni el de Alberto Fernández, ni el de Mauricio Macri, ni el segundo, sobre todo, gobierno de Cristina, pudieron resolver ese problema, lo fueron dejando que se acumule peligrosamente. Bueno, ahora llegó a niveles demasiado altos. Creo que la sociedad ya está como cansada de eso y tiene la expectativa de que el gobierno que venga no sea diletante en la resolución de ese problema, ¿no? Que agarre el toro por las asas y lleve adelante un plan de estabilización. Ahora, ¿cómo lo tiene que hacer? No creo que a la sociedad le preocupe tanto cómo lo haga, sino que lo haga. Bien, bien, clarísimo. No creo que le preocupe si lo hace por decreto de necesidad de urgencia o lo hace por una ley del Congreso. Bien. Quiere que ese tema sea resuelto. Entonces, el líder que pueda transmitirle a la sociedad que está dispuesto a hacer eso, que tiene la voluntad política de encarar esa tarea, que tiene equipo, que tiene antecedentes como para poder resolver esa cuestión, me parece que es el que más chance tiene de ser votado, ¿no? Bien, estamos hablando con Facundo Nehamskis, analista político y director de La Consultora Opina. Agradeciéndote el tiempo, te prometo que te hago la última. Digo, el estudio, ¿arrojó algún resultado sobre, digamos, a qué partido político voy a votar independientemente de quién sea el candidato? ¿Se entiende? Digo, bueno, yo voy a votar al frente de todos, no importa si es... La primera pregunta que hacemos, la primera pregunta que le preguntamos a la gente antes de preguntar es para ver el valor de las marcas políticas y para ver qué identidad política tiene la gente hoy en su cabeza, ¿no? Sí. Y ahí te arroja una situación, ahí es donde más apretado se ve el resultado electoral, ¿no? Bien, ¿y cómo son esos números? Y 27, 27, 24, si no recuerdo bien, no te voy a votar ahora en placer mío. pero eso, después cuando aparecen los candidatos, ahí aparece una distancia más grande en favor de Juntos por el Cambio, después también de Frente de Todos, y recibe en tercer lugar Javier Milay, pero cuando uno mide por marcas, aparece las tres muy juntas, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver después qué termina predominando, probablemente puede ser que haya gente que vote al peronismo o a Juntos por el Cambio, si va a determinado candidato, daría la sensación que en Javier Milay, digamos, ahí no hay diferencias entre la marca y el candidato, porque todavía no hay competencia interna como para que haya diferencias en ese plano, ¿no? Bien, Facundo, siempre es un placer hablar con vos, la claridad conceptual, los números, te agradecemos muchísimo la comunicación con Voto 2023 y te vamos a seguir llamando porque la verdad que disfrutamos mucho de tu análisis. Te agradezco, no, a ustedes el llamado y a tu disposición siempre para echarle la conversación. Dale, muchísimas gracias, hablamos con Facundo Nehamskis, él es analista político y director de la consultora Opina Argentina. Argentina. ¿Qué es lo que se hace?